El Instituto Pedagógico fue fundado en 1889 con el objetivo de formar al profesorado de la educación secundaria del país con sedes en Santiago y Valparaíso. Aquí fueron formadas generaciones de profesores integradas a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. La notable calidad de los primeros egresados y el prestigio e idoneidad de su cuerpo académico le permitieron ganar respeto y reconocimiento no solo en Chile, sino también en las Naciones Hermanas. A principios de los 80, durante la dictadura, las sedes son separadas de la Universidad de Chile para desarticularla y disminuir su gran incidencia pública y pensamiento crítico. Iniciado el período democrático y como clara expresión de la decisión de recuperar su patrimonio e histórica misión de formar a profesoras y profesores, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile crea el Programa de Investigación en Estudios Pedagógicos, luego se convierte en centro y desde 2009 adquiere el rango de Departamento de Estudios Pedagógicos. En la actualidad imparte el Programa de Licenciatura en Educación Media con mención y el título de Profesor de Educación Media, labor que comparte con la Facultad de Ciencias. A fines de la década de los 90, la Universidad de Chile crea el Programa de Educación Continua para el Magisterio, cuya misión es entregar desarrollo profesional de calidad, retomando el camino en la formación pedagógica continua para las y los profesores. A partir del 2015, la Universidad de Chile tendrá nuevamente formación de profesoras y profesores en todos sus niveles, incluida la Carrera de Educación Básica y Educación Parvularia, esta última bajo el alero de la Facultad de Ciencias Sociales. De esta forma se consolida el trabajo que durante los últimos 20 años ha realizado la Universidad de Chile a través de sus Facultades de Filosofía y Humanidades, de Ciencias y de Ciencias Sociales, que se enmarca en su compromiso por contribuir a una formación pedagógica de excelencia y colaborar con ello a la recuperación de la educación pública del país.